Hoy la Administración Municipal quiere exaltar la gran labor que desarrolló nuestro amigo Víctor Velasco Vergara Trujillo durante 30 años a favor del municipio. Hoy, gracias a Dios, él sale pensionado del municipio. Y no faltaba más exaltar esa buena labor que hizo este hombre, un hombre sencillo, humilde, solidario, servidor, honesto. Que se pensionen todos los hombres que le han servido a la sociedad con cariño, para nosotros es una emoción. Por eso hoy exaltamos a través de la resolución 290 de septiembre 30 de 2020 esa gran labor. Y quedamos tristes porque se va un buen hombre de la Administración. Y sé que con él vamos a contar para sus días en el tema de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los espacios físicos del municipio. Pero quedamos muy felices porque ha logrado un objetivo, el derecho de un hombre después de tragar muchos años a descansar tranquilamente. Dios le bendiga, don Víctor. En la Tebaida y Belén se exaltan los buenos hombres. Le queremos entregar una guajita, no es nada, pero es un recuerdo. Y esta nota de estilo, esta resolución, que la podrá tener guardada para que su familia, ante todo, recuerde el gran hombre que usted ha sido, con la Tebaida y cómo le ha servido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué van a decir tu bien? De mi parte yo quiero agradecerle a todas las Administraciones por las oportunidades para poder llegar a la estudio. Especialmente al señor Vicente Llón, que fue el único alcalde que me ha resaltado en este momento. Me voy muy agradecido por haber colaborado, por haber estado siempre todo el tiempo. No, 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 no. Don Víctor, muchas gracias. Dios los bendiga. Un saludo. Estos lunes, que llega la alma, don Víctor, de la Administración y de este servidor, Vicente Llón.